La operatividad en los principales centros de comercio del Gran San Salvador continúa. No tardó para que se dieran los primeros resultados. Una persona fue detenida en vía de investigación tras no justificar la tenencia de dinero y celulares en la zona del Mercado Sagrado Corazón. Durante el segundo procedimiento realizado por la Delegación San Salvador Centro dentro del Plan Comercio Seguro. Hicimos un procedimiento donde se le encontró a una persona 760 dólares y 8 teléfonos celulares. La persona no supo explicar, ni nos dio recibo, ni dio una explicación adecuada de dónde había sacado el dinero. Para la población, esta modalidad preventiva desarrollada por la Policía Nacional Civil les trae mayor seguridad a la hora de realizar sus actividades comerciales. Sí, se siente uno más seguro. Ya no anda con los ojitos viendo qué le toca. Sí, está bien porque uno trabaja ajustamente. ¿Y ve seguido la presencia de la policía aquí o es eventual? Bueno, sinceramente yo acabo de venir, los acabo de ver que estaban ahí. Este trabajo se implementará en los 19 municipios de Delegación San Salvador para llevar tranquilidad a los usuarios de los...